Si intentas abrir Redfall desde la Xbox App o Microsoft Store y el juego se cierra, no se abre o aparecen errores. Esto puede suceder porque tus controladores de video no están actualizados o los archivos de tu juego Redfall están dañados o corruptos. Así que en este tutorial te enseñaremos diferentes soluciones para reparar Redfall. Primero abre el app de Xbox. Selecciona Redfall. Haz clic a los puntos para abrir las opciones del juego. Haz clic a Administrar. Haz clic a Archivos. Primero haz clic a Buscar actualizaciones en caso de que salga una actualización para Redfall que repare tu juego. Si esto no funciona, presiona Comprobar y reparar Redfall. Si seleccionas Reparar y comprobar, esto regresará Redfall a su estado original y eliminará los mods que tengas instalados. Presiona Sí para continuar. Espera a que Redfall sea comprobado y reparado. Primero abre el menú de inicio. Abre la configuración. Abre Aplicaciones. Abre Aplicaciones instaladas. Busca Redfall. Haz clic a los puntos para abrir las opciones de Redfall. Selecciona Opciones avanzadas. Si el app de Redfall no funciona, podemos intentar repararla. Los datos de tu aplicación de Redfall no se verán afectados. Ahora presiona Reparar. Si el app de Redfall todavía no funciona, reiníciala. Con esta opción, los datos de la aplicación de Redfall se eliminarán. Presiona Restablecer Redfall. La última opción será desinstalar el app de Redfall. Esto eliminará la aplicación de Redfall donde tus documentos no se verán afectados. Presiona Desinstalar. Ahora abre la Xbox App para descargar Redfall. Ahora abre la Xbox App para descargar Redfall. Busca Redfall. Haz clic a Redfall. Presiona Descargar Redfall. Si este tutorial te ayudó, no olvides dejar un me gusta y suscribirte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!